Pues yo empecé en todo este mundo online, fruto de, o sea, como una necesidad, ¿vale? Por mi situación física, que bueno, con 21 años mi cuerpo se paró y pasé de tener una vida súper activa, ¿vale? Pues carrera, salir, viajar, bailar, a de repente, pum, se para todo. Entonces fueron dos años, pues, viviendo prácticamente en la cama, ¿no? Mi mayor preocupación era, ¿cómo voy a generar ingresos en mi situación? Fue en plan de, o te reinventas, o hasta luego. Y ahí es cuando llega, todo muy, empiezo mi camino. O sea, de descubrir la fotografía, no sabía que era mi talento, no tenía ni idea. Descubrir el marketing, no enamorarme, descubrir que era emprendedora. Formándome mucho, era consumir conocimiento. Si algo tenía claro, es que yo no iba a estar en cama perdiendo el tiempo. Yo era muy, o sea, camino tradicional, máster, carrera, la mejor nota y todo eso. Pero luego ya me di cuenta de cómo yo tenía el poder, ¿sabes? Desde la cama y desde el sofá con internet. O sea, solo me hacía falta eso y mi mente. Y de repente, pum, la vida, me pone ahí un anuncio del curso de Pepe Romera y entro. O sea, es que es como que lo vi claro. Pero sí, me costó ese empuje, ¿no? De que hago, invierto, no invierto, estaba mal. Porque para mí ya no era solo una inversión. O sea, para mí no era un curso, era un cambio de vida. Y a entrar y ver la comunidad, ver toda la ayuda, todo el contenido que había dentro. Pero vaya, increíble, joder. Lanzo de mi academia, mi curso de fotografía, la mentoría grupal de marketing en Instagram, de Ciro a Pro, asesorías privadas, la guía BX, infoproductos. Tengo mi súper comunidad, tengo alumnas súper contentas, más de 3.400 alumnas, ¿sabes? Es como, realmente ahora que lo piensas es una pasada. No me doy cuenta de ello.